Muy bien, iniciamos. Esta es la plataforma que comparte la línea IM. ¿Qué significa Maxi IM? Lo que es sistema inmovilizador. Sin embargo, no deja a lado la parte de diagnóstico. Con esta parte de diagnóstico que tenemos aquí en el equipo. Ok, vamos a darle diagnóstico aquí. ¿Sí? Ale, vamos a poder ver las marcas americanas, asiáticas y europeas. Y una de las grandes, grandes, grandes ventajas que tenemos con los equipos, vean esto. Ford GME Brasil, Ford Euro, todas estas marcas que tenemos actualmente, compañeros, como pueden ustedes visualizar. Ok. Eso es lo que tienen con nosotros, con nosotros como grupo. Tenemos la actualización más completa de toda la familia hotel. ¿Sí? Si tú compras, oiga profesor, pues es que está más barato en, lo compro directamente en China. Sí, cómpralo en China, pero ¿qué crees? No vas a poderlo poner en español y no vas a tener todo lo que son las actualizaciones para lo que es Centro y Sudamérica. Y se dan cuenta en Estados Unidos, lo que viene siendo México, Centro, Sudamérica. Tenemos este parque vehicular. Ok. Ford Brasileño, Ford GME Brasil, Fiat Brasil. Este parque vehicular lo tenemos en este, en estas, en estas latitudes del planeta. ¿Sí? Entonces, por eso importante y queda liberado con nosotros sin problema alguno, compañeros. Eso es lo primero. ¿Qué vamos a tener en diagnóstico? Como se los mencioné la vez pasada. Ok. Vamos a tener todas esas funcionalidades. Ale, ¿me conectas la JVSI de este equipo a lo que viene siendo el simulador? Ya lo desconectas, el Ultra y conectas, ¿no? Sí, por favor. Pero podemos conectar. Sí. Vamos a tener la parte de diagnóstico, compañeros, de igual forma. ¿Qué vamos a tener? Diagnóstico extendido en, en información, en línea de datos de armadora, como lo vamos a poder ver en un momento. También, por ejemplo, para compañeros de, de, para compañeros de este, de Cuba, mucho parque, también en Sudamérica, que hay mucho auto chino. Aquí no las he descargado, compañeros. ¿Por qué? Porque en México, honestamente, no las utilizamos. Este, son muy pocos carros. Apenas está ingresando BID, la marca china, pero no la descargo. ¿Por qué? Para que no cubra memoria. Sin embargo, tenemos BID, Sanjong, Jelly, prácticamente todas las marcas chinas las está cubriendo sin problema al mundo. Asiáticas, pues como ustedes ya saben, ¿ok? Todo lo que es Honda, Acura, Mitsubishi, Nissan, Kia, Sion, Lexus, Toyota. Todo vamos a tener aquí en lo que es la parte de, de marcas asiáticas. De europeas, como ya lo vimos hace un, este, hace un momento. Europea, aquí me voy. Ford, europeo, Volvo, BMW, Mini, Rolls Royce, Peugeot, ¿ok? Para que vean. Incluso aquí la ventaja, todo este, este signo en verde, ya significa que tenemos actualización, ¿ok? Americanos, GM, Jeep, GM, Brasil, Fiat, Ford, Chrysler, Dodge, Volkswagen, Brasil, miren. Esto, en gran diferencia, es lo que hace, hacemos notar, al comparar el equipo con nosotros, que tenemos liberado toda la, este, versión latinoamericana. A nivel mundial, compañeros, la actualización que vendemos es la más completa a nivel mundial. Si tú lo compras en Europa, solamente vas a tener, vas a tener lo que son las marcas en Europa. Si lo compras en Estados Unidos, el parque vehicular americano. Si lo compras en internet, solamente vas a tener abierto el general, marcas americanas, asiáticas y europeas, pero con el parque vehicular americano, no latinoamericano. Y no vas a poderlo pasar español. Con nosotros, sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de igual manera, en el simulador, aquí tengo conectado las funciones, y vamos a ver en diagnóstico los alcances que tenemos. ¿Sí? Selección manual o automática. Permítanme, vamos a conectar para que ustedes vean. Seleccionamos el año. En este caso, vamos a, vamos a la Cherokee. Acá está. Diagnóstico, función frecuente. Por ejemplo, aquí, mira, me voy a diagnóstico y auto-scan. Aquí la diferencia en auto-scan va igual a monitorear todos los automóviles, pero en diferencia del ultra, nos lo va a dar en listado. ¿Ok? Como podemos notar. Y también las funciones. Vamos a ver las funciones especiales de cada uno y los alcances. Y si tienen alguna duda, por favor, váyanmelo mencionando. Con todo gusto, estamos para servirles. Obviamente, ya no me va a escanear todos los demás módulos, como sabemos. ¿Por qué? Porque, pues, no va, no los tenemos conectados. Profe, una preguntita. Dígame. Ese escáner, el IM608, ¿no hace ninguna reparación de ningún tipo de carro? ¿O sí hay algunos carros que sí reprograman? Sí, esta es la familia IM, lo que vamos a especificar. Lo que hace es, este, la función de llaves. Este se especializa en lo que es la parte de llaves. Sí programa llaves. Y el 608 tiene, viene con interfase J2534. Vamos a poder hacer reprogramaciones, pero requerimos los softwares, que eso hablaremos dentro de ocho días a profundidad. Sí, porque sí es un tema que nos vamos a llevar ampliamente. Sí, Daniel, dime. Ok. Aquí tenemos ya los módulos. Ya ingresamos, compañeros. Aquí la diferencia no me da la topología. Sin embargo, vean, tenemos la información de EcoInformation también que expliqué hace un momento. Lectura de códigos, borrado de códigos, datos en vivo, actuadores también lo tiene. Códigos de, códigos congelados también lo da. Datos por evento, información de Eco también aquí. EcoInformation, Miss, Miss Fired Data. Ok. Pruebas especiales y pruebas de sistema. Prácticamente las funciones que trae el Ultra también la trae. Sí. Aquí, por ejemplo, en funciones especiales. ¿Levantaste la mano, Daniel, para que me hagas mención? Bueno. Sí, profesor, le quería preguntar mi IM. ¿O lo puedo poner en español? Ahorita que mencionaba de que no se pueden cambiar en español. Ah, tienes que actualizarlo. ¿Ya lo actualizaste como te dije? Sí, ya lo actualicé. Incluso fue que le mandé el número de serie que lo iba a liberar. Ok. Entonces, recuérdamelo otra vez para volver. Ya lo envié, inmediatamente lo envío. Mira, esa pregunta que hace Ocniel. Es muy común que pasa un proceso de liberación el BIN. ¿Sí? Pasa un proceso de liberación. Precisamente como son las actualizaciones más completas. Y precisamente a Hotel para, para lo que viene siendo controlar los mercados, de decir, ok, sí te doy muy buen precio, pero para los que venden en China. ¿Sí? Pero si es para latino, ya te cuesta diferente porque son versiones más completas, etcétera. Y lo que les acabo de comentar. Y precisamente para verificar, ese BIN va confirmado para saber si fue distribuido por nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez ya actualizado, ok, una vez ya actualizado, ya actualizado, te aparecen las actualizaciones inmediatamente. Entonces, mándamelo en este momento para enviárselo a Cayo nuevamente y que me verifique. ¿Sale? Por favor, Ocniel. ¿A su número? Sí, por favor, escrito, ya sabes, porfa, para enviarlo en este momento. Sí, sale. No copia este escrito, porfa. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Entonces, mira, yo te digo porque yo lo tengo, mi estimado, y estos fueron de los últimos. Entonces, tú ya lo tienes desde hace más de un mes. No hay problema, pero de que queda, queda, como podemos verlo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos las funciones. Esto lo hace el 508 y el 608. Lo mismo, es el mismo menú, compañeros. Es el mismo, mismo menú. ¿Ok? Prácticamente. Y tenemos la función también, por ejemplo, de de lo que es restablecer el BIN. Aquí vamos a poder cambiar el BIN también. Lo hace sin necesidad del PIN Code, compañeros. Sin necesidad del PIN Code. Ok. Me dice, la función te permitirá leer y escribir el BIN. Aceptar. Ok. Estas funciones las hace sin problema. Dice terminación 99. Ok. Le doy a aceptar. Aquí me dice ingresar el BIN. Aquí voy a ingresar nuevamente. Perdón. Voy a ingresar el BIN. Ok. Voy a teclearlo. Sí, voy a teclear el BIN. No lo voy a hacer. Sin embargo, por, por, lo hace sin problema alguno, sin ingresar, sin poderlo restablecer. Primero voy a verificar. Miren, esto. Voy a cambiar el BIN. Voy a tomarle foto para poderlo hacer. Y dice, el reaprendizaje del cigüeñal tiene la función, todas las funciones especiales. Esto es bien importante para cuando haces un cambio de computadora, compañeros, un cambio, un ajuste de motor. Esta función la tenemos que hacer. Comprobar cuesta, lo que viene siendo kilómetros en PCM. Limpiar contadores BLP, para lo que viene siendo, este, línea variable de aprendidos, que son ajuste de autoadaptativos, también lo hace. Para lo que viene siendo la EGR, lo habilita. Ok. Los autos que tengan EGR, desde luego. Habilitar modo de prueba. Esto también es muy importante. Cuando, este, el auto quede, se mueve y lo deja en el modo de prueba también. Aquí lo podemos modificar. Habilitar prueba de giro de emisiones. Ok. También tenemos la función de, este, de limpieza de lo que es el sistema de escape. Y es que, miren, la traducción, compañeros, lo ponemos en español, pero la traducción, yo les sugiero, lo utilicen lo menos posible, porque después nos, nos hace más pelotas. Por ejemplo, no recuerdo ahorita, si lo pongo en inglés, me va a dar la terminología correcta. Y sobre de eso, aprendizaje, va a ser más fácil identificarlo. Miren, aprendas, aprendas, aprendas de test, esto es el ajuste de cuerpo de aceleración, lo va a hacer. Y también código de validación. Miren, aquí voy a ponerlo de el BIN. Y voy a tomarle foto. Que lo hace muy sencillo el equipo. Ok. Ya lo estoy mandando, Daniel, también, eh. Ya me llegó. Ok. Ahorita terminando lo, lo hago. Ok. Aceptar. Estableciendo comunicación. Ahí está el BIN. Ok. Y puedo ver si tenemos algún otro BIN en específico. Bueno, son de, de otros automóviles. Vean, ahí lo tengo. Ok. Voy a, voy a meter este, el 1JF 4478890. Voy a meterlo. Le voy a dar aceptar. Estableciendo comunicación. El BIN del vehículo es válido. Aceptar. Ok. Voy a comprobar el BIN. Y vean. Ya vieron. Ya me lo cambió. Es 1J. Ok. Ya me cambió. Así de rápido me cambia el BIN. Bien. Esto nos va a apoyar mucho para cuando adaptemos una computadora o programemos también sistemas inmovilizadores. Se requiere esto. Eh. Déjenme ver la foto. Voy a regresarlo. Ok. A lo que viene siendo 1C4R terminación 99. Le doy a aceptar. Y aquí ya lo verifico. Me digo, ¿Cuál de todos quieres escribir nuevamente? Ah. Ahora este. Aceptar. Aceptar. Voy a ver, comprobar BIN nuevamente y voy a ver cuál me está leyendo. Ya ven. Ya lo regresé. Así de rápido, compañeros. Bueno. Esas funciones las trae 508, 608. Si hay alguna duda, váyanme diciendo. Esas son las funciones especiales. Muy bien. Si se dan cuenta en diagnóstico y, bueno, si yo ingreso todavía, me faltó en línea de datos, me va a dar línea de datos extendida, compañeros. Desde el MX 808 hasta este me da la información extendida sin problema alguno. Ok. Eso es diagnóstico. Ya incluye mi 508, 608 ya incluyen esa información de diagnóstico extendida, de manera de armadora. Le doy a aceptar. Ok. Eh. Y también vamos a tener lo siguiente, en lo que es la parte de, voy a salir, porque si no, no me deja ingresar a otro menú. Voy a salir nuevamente. Voy a ir al menú principal y también tengo la función de servicio que va junto con la de diagnóstico. Ok. Para lo que es el reset de aceite, lo que es el freno de estacionamiento, restablecimiento, TPMS, sensor de presión de neumáticos, para también poder restablecerlo. Pero para esto requerimos la herramienta para leer la frecuencia del sensor, de los sensores de presión de neumáticos. Reset de sensores de batería, también lo tenemos. Sangrado de frenos también, inyector, dirección, suspensión, acelerador, ajustes del cuerpo de aceleración, de también ajuste de ventanas, de elevadores eléctricos de ventana. Permítanme. También lo tenemos aquí. ¿Sí? Asientos, odómetro. No baja todos, compañeros. Y también les menciono lo que es kilometraje. Aunque el equipo lo haga en kilometraje, yo les, por experiencia les digo que sea por memoria. Porque muchas veces no rescatamos esa información, modificamos y muchas veces no se rescate, no se está manejando el tablero. Si hay equipos que lo hace por OB2, sí, sí lo hace. Pero si vas a hacer kilometraje, yo te aseguro que te asesores mucho más. Ok. Porque no necesariamente con este equipo, sino con otros que es exclusivamente de kilometraje. Hemos tenido la experiencia de intentarlo por OB2 y en varios modelos, sí tenemos problema. Ok. Que no haga los procedimientos. Profe, gracias por todos los consejos. Tengo que ir. Saludos a todos. Ojalá esto quede grabado. Compartas. Sí, ya está. Ya está. Estamos grabando también esta información. Sí. Gracias a ti. Que te vaya. Y excelente fin de semana, compañero. Gracias. Para los faros, los Smart VIN, también lo vamos a poder hacer sin problema alguno. Cambiar, lo que viene siendo rodada de neumáticos, cuando cambiamos un RIN 17 a 18 o menor. Aquí tenemos la función. Los aprendizajes de cigüeñal. Aquí lo tenemos. También funcionalidades para lo que es el sistema ABS y SRS. Lo que es cilindro 100. A ver, esto es muy importante. Las funciones las tiene el equipo. Pero si no tiene el automóvil la función para monitorear, para resetear, no lo va a hacer. Ok. Este es un menú para ingresar más rápido. ¿Sabes qué? Quiero hacer el ajuste rápido de cuerpo de aceleración. Ingresas aquí. Quiero hacer un ajuste rápido. Ya identifiqué que el problema es del factor piñón. Ah, pues me voy aquí a la cuestión de lo que es las ruedas. Tengo un problema con lo que es aprendizaje de cigüeñal. Directo aquí. Con lo que es balance de cilindros. Aquí. Con la cuestión de turbo. Directo. Ok. Para lo que es embrague. Cuando cambiamos transmisiones de doble embrague para hacer los aprendizajes de punto de acoplamiento. De selección de marchas. Ah, directamente me voy a estas funciones. O sea, el equipo. 508, 608 tienen esta capacidad sin problema alguno. Ok. Bueno. Entonces son las funciones de servicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿De estas funciones de diagnóstico y servicio? ¿Ninguna? Muy bien. No. Perfecto. Entonces, entonces vamos a esta función. ¿Cuál es la otra característica que tenemos con el 508? Ah, es esta parte de lo que es INMO. ¿Sí? En estas funciones exclusivamente aparecen las marcas como si estuviéramos en diagnóstico. Pero la gran diferencia es que aquí exclusivamente vamos a ingresar al sistema inmovilizador. Nada más, compañeros. Vamos a ingresar a las funciones de inmovilizador. Ok. Por ejemplo, en este caso me voy a la selección manual y va a cambiar la cosa. ¿Sí? Aquí me dice, ok, ya estoy ingresando allí. Aquí ingresas a Africa, Europa General, Oriente Medio, Norteamericano, Oceano o Sudamericano. Bueno, vean, esto es una de las grandes ventajas, Yosniel. Ya vamos a darle. Y recuérdame, mi estimado, entre semana, porque me lo mandaste. Recuérdame para irle dando seguimiento. ¿Sale? Por favor, yo ya lo reporté. Sin embargo, cuando me dices que no ha llegado y no se ha actualizado, ok, lo puedo hacer. Cuando no me marcan, pues digo, pues ya se solucionó el problema. ¿Ok? Entonces, darle seguimiento. Esto te va a aparecer, mi estimado. Ok. Toda esta ventaja te va a aparecer. Cuando lo compras en Europa, solamente te aparece esta función de sistemas inmovilizadores. No te aparece todo. Aquí la ventaja de los, al comprarlo con nosotros, aparece absolutamente todo lo que tiene habilitado en diagnóstico y programación en sistemas inmovilizadores aparece. En este caso, pues es un norteamericano, el Jeep. Ok. Es una gran Cherokee. Ok. Es un modelo 2014 a 2015. Ok. Especificamos, sí, es llave de manos libres. Ahí se empieza a comunicar. ¿Sí? Esto ni ultra, ok, ni ultra, ni este, ni cómo se llama, ni el Maxxis, el Elite, lo hacen. Eso lo hace exclusivamente la familia IM. Ok. Esta es de las, de las ventajas que tenemos. Ahí me estoy conectando al sistema, este, inmovilizador. Solamente tengo el módulo de motor y el BCM conectado. Y las ventajas que tenemos es este. Miren, para mí, yo sigo fascinado con este menú. Que es inmo scan. Que es status inmo scan. Status del sistema inmovilizador. Ok. Me dice que para programar llaves, por favor, asegúrese que la ignición está en on y el motor apagado. Aceptar. Fíjense que a pesar de que lo tengo en español, no toda la traducción lo hace. Y fíjense. Ahí empieza a verificar el sistema inmovilizador, compañeros. Ok. Ok. Fíjense. Ahí empieza a verificar el sistema inmovilizador. ¿Qué significa? Me da una topología, pero del sistema inmovilizador, como podemos visualizarlo. Ok. Me dice lo que es el sistema de lo que es el motor, de lo que es el PCM. Pero aquí ya me está identificando que tenemos problemas. Tenemos problemas porque no tengo el sistema, el módulo inmovilizador. Ven, no me está detectando directamente. Ok. Entonces aquí puedo identificar. Aquí en lo que me da. En este diagrama, en esta topología, me dice quiénes son los módulos responsables. Ok. Del sistema inmovilizador. Ok. Del sistema inmovilizador o como lo conocemos, el kit de encendido. Entonces aquí yo puedo ver si tengo un problema en sistema inmovilizador y dónde es. Si es el motor, si es el BCM o si es el WCM. O en este caso, el Radio Frequency Hub, que es el RFH. Este es un módulo de radiofrecuencia que no está integrado. Si esto lo veo en el carro, digo, a ver, aquí tengo un problema. No lo tengo habilitado. ¿Cuál empieza mi diagnóstico? Un módulo, como lo sabemos, si no tiene una, si no tiene sus alimentaciones y sus señales de comunicación, de ahí vamos a empezar a identificar el problema. Cosa que no hace, compañeros, en lo que es ultra, ni la línea, este, Elite, MS. Esto es especialista en el sistema inmovilizador. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esto es de las grandes ventajas. Ahora, fíjense. Para programar en estas marcas, requiero yo leer el pin. Lo lee sin problema alguno. Me va a marcar falla porque no tiene el módulo RFH. Ok. Sin embargo, si hubiera el RFH, me lee el número sin problema alguno. Y me da la función. ¿Qué quieres hacer? Añadir llave. Aquí está la función. Tienes todas las llaves perdidas. Esta es la función. Y vamos paso por paso para hacer las funciones, compañeros. Y también tenemos la función de ImoLearning, que viene siendo aprendizaje de sistemas inmovilizadores. Pero aquí ya puedo ver. Mira. Código de PCM directamente me va a dar los códigos de motor. No nada más de sistema inmovilizador. Me los va a dar de lo que es el, en la computadora en general. Y como la tengo en banco, pues efectivamente tengo códigos de motor. Ok. Tengo pérdida de comunicación. Como puedo verificar con mi, con mi módulo de, de F, F, C, M, T y P, M. Puedo verificar que tengo esa pérdida de comunicación directamente. Y aquí le puedo dar clic y me da el código. Vean. Cuando les digo que ingresa a Internet, sí me da códigos específicos y una, una ayuda. Lo puedo estar manejando directamente desde mi, este, desde mi equipo. Como puedo visualizar, es una tableta. Me apoya también. Puedo consultar Identifix. Puedo consultarlo de igual forma. Me voy aquí a mi, a mi sistema inmovilizador. Ok. Nuevamente. Y puedo ir viendo todos los demás módulos que tengo involucrados. ¿Sí? Como puedo visualizar. ¿Sí? El problema principalmente de no arranque, pues efectivamente no tengo habilitado mi módulo de radiofrecuencia. Ahí está la falla. Ya empiezo mi diagnóstico. Tengo que programar llaves. No. Primero habilita esto porque no tengo comunicación. Y ya que lo habilites, ahora sí, vamos a ver qué códigos de avería me da. Pero si en dado caso estuviera, me daría. Ok. No transponde reconocido. No llave reconocida. Y aquí lo podemos hacer. Y podemos empezar el proceso de programación de llaves directamente. Ok. Que tenemos en toda esta parte. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, ¿Cómo te vas a apoyar en todo esto? También te voy a mostrar en un momento. Esto es, y así lo vamos a hacer por marca. Por marca tiene la función de sistema inmovilizador. Y nos va a dar, ok, en la mayoría de los modelos y más recientes en sistema CAN, en la mayoría de CAN hacia arriba, esta topología para poder empezar a hacer nuestro diagnóstico. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Perfecto. También vamos a tener funciones más comunes. Ok. Las funciones más comunes es aprendizaje, guiado. Ah, porque te va diciendo el guiador. Yo te voy a mostrar cómo te va dando el procedimiento paso a paso. Te da un checklist. ¿Sí? Te va dando un checklist de paso a paso y se va cumpliendo la condición. Te voy a compartir en un momento. Que lo hace 508 y lo hace 608 sin problema. Quiero saber si hay alguna duda para los compañeros que también están conectados. Orlando, adelante. Voy a dejar de compartir tantito para lo que son sus preguntas. Los escucho, ¿eh? Los escucho, escucho. Orlando, ¿todo bien? Todo perfecto, profe. Muy bien. Nada más, este, quedo a la espera del link para mandarlo a los clientes porque tuvieron que ir. Les salió trabajo, entonces tuvieron que desconectar. Ok. Bueno, tenemos esta parte. Ahora les voy a mostrar esta también. Voy a mostrarles esto. Miren. Voy a mostrarles tantito de las entrañas de nuestros, de nuestra plataforma. Miren, para que ustedes lo visualicen. Ahorita les voy a compartir. Este es el apoyo, vean. Esto tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos procedimiento completo de diagnóstico y programación de Cherokee 2005 con transmisión. Paso 1, paso 2, diagnóstico, programación, todo esto. Lo que les mencionaba, que queda documentado también, tenemos toda esta información para poderse las ofrecer a ustedes y ustedes tengan estos soportes. Miren, aquí en videos, por ejemplo, si yo me voy a sistema inmovilizador que estamos viendo en esta parte. Déjenme ver, déjenme ver inmovilizadores, FCA, vean. Voy a mostrarles un video de lo que es la programación de añadir una llave. Sí, programación, llave, nitro. Ok, déjenme ver. Aquí está. Para que ustedes vayan. Aquí tengo el diagnóstico de lo que acabo de explicarles. Pero, por ejemplo, aquí el proceso. Miren, se los voy a compartir para que lo vean. Y cómo funcionan los equipos. Ahí les va. Muy bien, vamos a pasar a la parte de programación en el automóvil. Aquí vamos a ver la función, vamos a ir señalando las funciones como tal y como nos lo va indicando nuestro equipo. Ok. Ahora, vamos, primeramente, ¿qué nos van a pedir? Leer el team, ¿verdad? Vamos a identificar el pin, el pin, perdón. O, O. Ok. Y nuestro código es 7463. 7463. Ok. Vamos a darle OK en la lectura. Y vamos, en este caso, a apuntar una llave, ¿verdad? Vamos a apuntar esta llave. Vamos a darle a apuntar llave o agregar llave. Así. Entonces, aquí vamos a dar el procedimiento, ¿sí? Vamos a ir viendo el procedimiento paso a paso. Ok. Vamos a darle Start. Me dice que para prender la llave, usted debe de finalizar el RISC-A primero. Ok. En este caso, lo vamos a poner, vamos a especificar. Sí, está el número de llaves 3. HKB5 ha sido salvado. Usted, este, desea leerlo. Le menciono que sí. Ok. Switch. El ON. Ok. Y el ON. Ok. Estableciendo comunicación. Ok. Setenta y cuatro, seis, tres. Ya lo ven. Nos da el password. Le damos OK. Dice que inserte la llave que va a programar y de ignición en ON. Ok. Asegúrese que la ignición esté en ON. Ok. Número de llaves actuales. Bien. Pues vamos a cambiar la llave. La tenemos. La nueva. ¿Va? Ok. ¿Desea usted continuar? Reitero. Nos va guiando paso a paso. Nos va diciendo si vamos bien o no. ¿Desea usted continuar? Bueno. Bien. Estableciendo comunicación con el vehículo. Dice que actualmente hay cuatro llaves programadas. ¿Usted desea aprender una llave más? Le digo que no. Que solamente está muy bien eso. ¿Ok? Entonces ya me especifica que tenemos cuatro. ¿Ok? Ya tenemos cuatro llaves. Vamos muy bien. En esta parte. Y ahí podemos verificar el arranque. ¿Ok? Que ya tenemos el arranque, compañeros, de la llave nueva. Así de sencillo. Contando con los equipos, ¿verdad? Es una maravilla ese equipo. Ahí está. Arrancando. Muy bien. Voy a dejar, voy a, voy a, a que ustedes vean las llaves. Ahí está la, la nueva ya. Programada. Voy a verificar la anterior. Ahí está la, la original. Programada. La nueva. Aquí está. Programada. Entonces ya tenemos nuestra llave. Ese es el proceso, compañeros, como tal de hacer la programación, como nos va llevando paso a paso. Ok, compañeros. Ya lo vieron. El equipo nos va diciendo paso a paso, desde, incluso desde la extracción del pin. Anteriormente, un, por ejemplo, si tú lo quieres hacer con un equipo como un launch, requieres el pin. Y no tiene la capacidad de extraerlo, lo extrae un T300, lo extrae este, el XPath, diferentes equipos. Sin embargo, aquí como podemos ir viendo, tenemos la capacidad de diagnóstico, funciones especiales, cambio de pin, extracción de pin para poder hacer una programación. Ok, porque si cambias una computadora con el mismo número de parte, con que cambiamos el pin, va a arrancar la unidad. Entonces, nuevamente, esto es, voy a regresar al equipo. Y como puedes visualizar, aquí está. Voy a salir nuevamente. Esas son las funciones que tiene la parte de inmovilizador. Y te diste cuenta que nos da un checklist. Nos da un checklist de paso a paso. ¿Se cumplen las condiciones? ¿Sí se cumplieron las condiciones? Perfecto. Entonces, seguirá pasando. Si no se cumplen las condiciones, te va a marcar un error. Y es una de las grandes ventajas que te va guiando. Y si tienes un problema, puedes identificar desde dónde es. Si es el transponder, si es la ignición, si es una alimentación, etcétera. Lo vamos a poder visualizar con el mismo equipo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos esa información. Y eso es, en esta marca, lo que es la parte de programación. ¿Ok? Otra cosa que nos falta especificar en la, en esta unidad, es que tenemos la parte de lo que es programador. El X, el 800, el 508, va a poder trabajar también con este equipo, siempre y cuando tengas el XP400. ¿Sí? Te lo voy a mostrar en un momento, permíteme. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el equipo. Voy a dejar de compartir por un momento. Este es el equipo, el XP400. Si me acaba de marcar que dice que el programador, que el programador está desconectado. Este equipo va a funcionar, ¿sí? Como si fuera nuestro, permítanme, déjenme poner aquí. Este equipo va a funcionar, compañeros. Este equipo que tenemos aquí, prácticamente tienes un BBDI 2 de Volkswagen, de Mercedes, de BMW. ¿Ok? Como puedes ver, tiene toda la función, o un BBDI Pro, ¿Ok? Aquí tenemos todas las, todas las funciones de este lado para poder leer memorias microprocesadores. En este lado tenemos lo que es para generación, para lectura de llaves, generación de chip. También para las llaves infrarrojas de Mercedes-Benz, aquí lo tenemos. Y también tenemos para lo que son los transponders, aquí. ¿Sí? Este equipo nos va a poder apoyar. Reitero, el 508 no lo tiene. El 508 Plus sí ya viene con este equipo. Lo voy a conectar. Para que tú veas, como lo, todas las funciones que vamos a tener. Vamos a poder leer memorias microprocesadores para poder hacer adaptaciones y generaciones también de llaves. O, con lo que estaban preguntando, para poder restablecer el FRM, etc. ¿Ok? Entonces voy a seguir compartiendo. Aquí estamos. Sale, ya se ve el programador, ¿Correcto? Vamos a darle a aceptar. Ahí voy a verificar. Ok, ¿Qué quiero ver? Llave, chip, ok. Verificar este INMO. También aquí lo voy a poder ver. Vean, aquí le voy a dar llave. Voy a conectar una. O mejor dicho, voy a poner aquí una. Ok. Lectura y escritura. Vamos a ver detección automática. Me dice que no está conectado. No me lo ha reconocido aún. Vamos a salir y ingresar nuevamente. Vamos a poner programador. Ok. No me lo conecta aún. Permítanme. Voy a conectar con tu cable. Permítanme. Ahí está. Vamos a darle a aceptar. Permítanme. Sí. Nuevamente programador. Aceptar. Comprobando actualización de su equipo también. Ya lo tenemos. Vamos a la parte de llave. Lectura y escritura. Detección automática. Ahí va a verificarme qué tipo de llave tengo. Aquí tengo algunas. Vamos a verificar en este momento. Bueno, aquí ya me dice que este, qué tipo de chip es. Es un 46. Muy bien. Le doy a aceptar. Estoy trabajando, reitero, con mi XP400. Lo voy a poner aquí. Voy a cambiar. A ver si ustedes lo visualicen. Aquí estoy trabajando con él. Y con lo que están viendo en el equipo. Leer identificación de la llave. Ahí está identificando su ID. Ya tenemos el ID de la llave. Vamos a poder visualizar todo esto para verificar qué llave es, si es la correcta o no. Muy bien. Le doy salida. Información de la llave también. Me va a poder dar mucho más información especificando la marca. Ok. Detección de distancia también. Leer frecuencia. Aquí, por ejemplo, que es muy común. Verificar si me está detectando. Miren, en este caso oprimiendo. No me está detectando la frecuencia del control. Si yo conecto otro. Si yo oprimo otro también. Es que eso no los tengo con pilas. Me va a detectar la frecuencia. Por ejemplo, este sí tiene frecuencia. Es un 433. Esto es importante para identificar qué frecuencia lleva mi control. Que es independiente a la que le dio del transponder. ¿Sí? Abandonar. Ya voy a salir de esta parte. Tiene esa función con mi equipo. Y también, fíjense, vamos a poder tener la lectura. De lo que viene siendo nuestras memorias y microprocesadores. Aquí lo voy a poder identificar. Ah, tengo la familia de la CEPROM. ¿Sí? ¿De qué quieres? Un ADMEL, una AMD. ¿Cuál quieres? ¿Qué tipo de matrícula? AT45D. Aquí vamos a poder leer nuestras memorias como pueden ustedes visualizar ampliamente. Aquí tenemos también, si queremos leer microprocesadores. Vamos a poderlo ver y realizar con este lector. Que también funciona como un UPA, como un BBDI PROC. Esto es importante. Ya también tenemos nuestro equipo que va a servir para lecturas. Que es importante actualmente. ¿Algún microprocesador? También. ¿Quieres algún microprocesador? Aquí vamos a verificarlos. Vamos a ir viendo qué tipo de microprocesador. Como podemos ver la matrícula. Y también vean, si yo le doy algún microprocesador, vean. Aquí le doy esta matrícula de microprocesador para leer lo que es la Flash. Diagrama esquemático. Fíjense muy bien. Me va a dar el diagrama esquemático del microprocesador para poderlo alambrar con mi equipo. ¿Sí? Como ustedes pueden visualizar. Viene específicamente cómo vamos a poderlo pinear. Viene también el esquemático. Les reitero. ¿Sí? Ajustar, escribir. Ahí podemos ya leerlo. Darle leer. Y me va a habilitar. Lo puedo hacer con mi tableta. O también con la ventaja de hacerlo. Ahí se instala un programa que es el programmer en la PC o laptop. Y puedes trabajar tu XP400 conectado a tu laptop o PC. Y tener tu equipo en diagnóstico y programación. Y tú haciendo tus lecturas desde tu laptop o PC. ¿Ok? Vamos a darle salida también. Y, por ejemplo, inmovilizador. ¿A quién funciona es de inmovilizador? Para lo que comentaban de BMW. Ah, quiero pinear. Quiero extraer los ICN del CAS. Muy bien. Le doy Enter. Me dice la guía de operación. Paso a paso de igual manera. Para poder leer la EPROM. ¿Sí? Diagrama esquemático. Y ahí vamos a poder visualizar con qué cable del equipo lo voy a poder hacer. Un momentito más. Está cargando. Y vean. Aquí ya me da el esquemático de cómo voy a ir haciendo mi conexionado. Voy a ampliarlo. Ok. Vean. Ahí me va a decir. Me dice el módulo. Y dónde voy a hacer el pineado. Esa es la ventaja también con este equipo. Que tenemos las ayudas para lo que es la lectura de módulos automotrices. Por ejemplo, el FRM que comentaba también nuestro compañero. ¿Sí? De Baja California. Sí. Aquí lo tenemos. CAS. W. Tengo CAS aquí. Y me voy. A esta función. Airbag y movilizador. Otro. Me voy a otro. Me voy a BMW. Y aquí ya puedo visualizar mis módulos. Series. Aquí está nuestro CFR. Me vean. Aquí le vamos a dar a uno de estos, de estos automóviles. Dice. Solo respalda leer y escribir. Claro. Como todos lo sabemos, nos da nuestro anuncio de poder, de poder este, al respaldar nuestra información. Siempre debemos de respaldar nuestra información. La de Flash o la Flash. ¿Qué queremos? La de Flash. Diagrama esquemático. Quiero ver cómo me voy. Voy a pinearlo. Va. Nos va a dar una imagen de lo que es nuestro FRM. Como lo vamos a poder visualizar. Que es totalmente diferente del CAS. Vean. Este es mi FRM. ¿Ok? Y me va a decir dónde pinearlo para poder leer. Posteriormente restablecer y corregir el archivo. Volverlo a cargar para que quede funcionando. ¿Cuáles son los problemas de estos FRM? Que directamente perdemos funcionalidades en vidrios, en luces. Con este equipo lo vamos a poder hacer sin problema alguno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese, como les menciono, estos equipos. No nada más solamente la familia I.M. queda en la parte de diagnóstico. Si no, voy a mencionar y hacer un resumen para esto. Tenemos la función, como pueden ustedes ver. Y se los marco aquí. De diagnóstico, como lo explicamos. Para el día a día. ¿Sí? Diagnosticar. Para lo que son programaciones de llaves y movilizadores, como lo acabamos de ver. Para las funciones de servicio, restablecimientos de aceite, también del día a día. Y la función de programador, compañeros. Tenemos nuestro UPA para poder restablecer memorias. Hacer inmoops. Vamos a requerir interceder directamente con las memorias. Y gracias al XP400 lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Esto les reitero. Lo hace un 508. Plus ya tiene el XP400. O el 608 ya lo integra. ¿Ok? Dentro de 8 días vamos a meternos con las J2534 para profundizar. Porque es un tema extenso y que van a salir muchas dudas. Muy bien. Entonces, esto es lo que estaremos compartiendo. Déjenme saber. Para ir finalizando con las dudas que lleguemos a tener. Y especificarlas. ¿Sí? Y resolverlas mejor. ¿Dudas, compañeros? Ya con esto estaríamos finalizando. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden, compañeros? Todo en orden, compañeros. Perfecto. Eso es lo que es el 508 y 608. Profe, para la clase, la próxima clase que usted está comentando. ¿Sería igual que esta o ya esa sí se tendría que pagar? No, estas clases de, estas asesorías de equipos son, son invitaciones, son gratuitas para que ustedes vayan familiarizándose y conozcan los equipos. Ok, listo. Muy bien. Perfecto. Los estaremos esperando también la próxima. No sé si tengan alguna otra, este, alguna otra duda, compañeros, referente a esto. Si no, para finalizar nuestra charla en esta cuestión. Dice, muy bien, gracias. Bueno, finalizamos prácticamente la sesión de explicación de este equipo. Gracias. 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 Gracias.